Yo sé que el pito no puede ir, porque tiene un corazón de cartón, pero yo Señor, hoy me doy cuenta, que yo si tengo un corazón de verdad, porque a veces me pongo triste, porque a veces me da nada de llorar, porque a veces me da miedo cuando hay problemas, pero tú Señor, estás conmigo, y te entrego mi corazón, te entrego mi corazoncito, es tuyo Señor, perdóname Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo creo que tú muriste por mí, y mi corazoncito, es un corazón de verdad.